Raro, nada es fácil señorita dijo caro Y el dinero es dinero bueno o malo Y andar sin él yo no estoy acostumbrado A veces pierdo si pero le doy pa' delante y me aliviano Si cuando me muera nomás me llevo el pecado Mejor como el Tetris me voy acomodando Yo no quise ni supe ni como pero le aprendí En frío y en sol chingándole machín Una parte del sueldo se va de bolín A huevo que duele voltear a ver donde crecí Uno que otro güey que se acuerda de mí Y algunos amigos que creo que perdí Desvelao pero me levanto tempra Ando con el encargado de la obra que nos dio licencia Y aunque es de malo su apariencia Te echa la mano porque el mismo ya pasó por esa brecha El vato nos trae de la oreja Mete presión porque la raza nueva le pega al verga En mandalón el vato es mexa Y es estricto porque hasta para lo malo existen reglas Y agarro el martillo y se cuelga Y a veces se amarga, se fresea Sabemos que se enoja si patea la escalera Porque suja les mandaran que a la racita le duela Y pongo los corridos de Del Pa' andar hecho verga Las de Maca también Si ando tirando un cemento nos jalamos dos o tres Y es de Puerto Rico el que nunca me deja abajo es mi sensei Mi traque el hondureño Dos de Guatemala Estos son de guerra trabajando Le echan ganas el soldado que nunca baja la guardia Así mero wey si yo también les cortaba la yarda Y le marco a la familia cuando tengo tiempo No tengo el teléfono Son máquinas de clavos en el pecho Soy chueco pero aquí le doy derecho Y me pongo el armadura Porque el arque a veces me manda pa'l techo La presión es parte de todo Claro que soy hombre a veces sudo a veces lloro A veces grito como no también me voto Y las malas decisiones con hielito me las tomo Y es normal cuando un puto se alebresta Es el estrés por eso se molesta Dale calmao que a tu tierra te regresan Junior dale un toque pa' que lo tranquilice la que apesta El jefe no quiere molestias A mi me pagan por mandar saben que me cagan las quejas Aquí si pago tiempo extra Y no mande robando porque nos los clavamos a la bestia Ya se fue el cheque y la mitad de renta Lo que mande pa' la casa a mi hija le hice fiesta Se ve que no pero al chilazo todo cuesta Y me gasté lo de la mota porque le presté 300 al maceta Y ya paré al de las paletas Cuando no traigo me fíe el sabio sabe de las vueltas Más cabrona se le miran las ojeras Le di un 20 porque me acordó a mi abuela Todo normal vato ya casi acabó Medio día y medio el día me llevo al cantón Fue el que me trajo pero me enseñó Pon el ejemplo por eso le dicen patrón Ya cansados de tanto mover triplice Llego a mi casa ya lo único que quiero es descansar Y que me meto pa'l área 51 Así le digo al toque que me fumo Porque me manda Neptuno ¿A dónde vas vaquero? Llegó tu sit-filis Tengo cerillos pa' prender un pinche cuch-filis Voy a conectarme con algunos marcianos Y cuando pueda voy a hacerme un pinche túnel como un capo Al que esté en el desierto Giamelo por ahí No lo dejes con sed y hájamelo llegar Aunque sea descalzo y con un alacrán Una cruz para aquel que no alcanzó a llegar Y al que nunca llegó pa' que encuentre su paz Yo te pido por el que no sabe nadar Agua Por aquel que se vino y dejó a su mamá Y perdió a su familia por irse a galar Gracias te doy por otro día más Sorry, mam I love you Ey, amigo Sí, amigo Súbete, güey ¿Qué tiene? ¿Te dejaron solo o qué? Mmm, valen verga Ánimo Desde Nuevo Laredo, Tamaulipa Hasta Los Ángeles, California LA 27 Gracias, pa' Puro pa' delante Puro del récord El macabélico El del comando exclusivo De todo corazón Ricardo Y esta canción se la dedico A todos los que dejaron su tierra Por ir a chingarle Ánimo Y para todos nuestros angelotes Que nos hicieron llegar 20-23 Un saludo pa' mi chingón Pa' mi chingón Pa' mi apá 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 Pa' mi apá